Nos alegramos por el pozo y nos parece bien que se dé marcha atrás en algunas cosas. Nosotros acá en el Centenario, a partir del 7 de febrero, estamos pidiendo que vuelva la cosa al 6 de febrero. Que el 4 entre al barrio porque sigue causando mucho perjuicio para el vecino y para el usuario del transporte público de pasajeros. Nosotros creemos que los cambios recorridos tienen que ser para beneficio del usuario, del vecino. Y no vemos que haya ningún beneficio, digamos, para el vecino. Ellos dicen que aumenta la frecuencia. Pero a nosotros nos apuntaron una pierna porque la línea 4 era casi patrimonio del barrio. No solamente el Centenario, sino de Varadero, de Fonavi, el otro Fonavi. O sea, es mucha gente que usaba el 4 para hacer la conexión, digamos, Aristóbulo Valle-Guadalupe. Ellos dicen que Guadalupe se va con el 8, pero el 8 viene atiborrado. No para donde tiene que parar. Ellos están tratando de mejorar eso. Pero nosotros creemos que es solamente parche, digamos, para una situación que tiene que ser analizada en conjunto para todo el transporte colectivo de la ciudad. Estamos, digamos, esperanzados por lo que sucedió en el pozo y que nos alegramos. Pero también ansiosos porque acá tendría que haber un movimiento. Me parece que el municipio tendría que aceptar un poco lo que nosotros pedimos en la última nota que es avalada con la firma de 700 vecinos que se comprometieron con su firma y su número de documento a que la situación se retrotraga al 6 de febrero como tendría que ser.